Luego de haber estado desaparecida por varios días, fue localizada una menor, lamentablemente ha sido localizado únicamente el cadáver. Se ha logrado la captura del presunto responsable de este asesinato y se trata nada más y nada menos que del primo. Bueno, vamos con Marielos García para que nos amplíe los detalles de esta información lamentable y bueno, que casi no suele darse una cosa así. Pero Marielos, cuéntanos de qué se trata esta captura y qué es lo que supuestamente ha hecho este menor de edad. Muy buenas tardes Alejandra y Andri, y es que dándole seguimiento a este asesinato y violación de Juana Yohana Alvarado Gómez de 14 años de edad, quien desapareció el domingo 4 de febrero y pues la historia que comentaban los padres de familia es que a eso de las 11 de la mañana, él salió con su primo en una motocicleta, pero en la noche solamente retornó su primo sin la menor. Debido a esta situación pues ellos activaron la alerta Alba Kenneth para que las autoridades pues investigaran el paradero de esta menor. Ella fue encontrada el día de hoy en una poza de la aldea Betania del municipio de Coatepeque y pues se investigó este caso, se pudo pues tener el testimonio del primo que la acompañaba, César Augusto Alvarado Godínez de 17 años de edad, quien en su momento dijo pues que dos personas los habían interceptado y que por esta situación la bajaron de la motocicleta y se la llevaron. Luego de este testimonio que él brindaba pues se dio a la fuga. Por esta situación el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de inmediato pues realizaron un operativo en este sector para poder dar con el paradero de este menor de edad e investigar el caso. Por esto lograron pues un tercer testimonio, quien brindó más detalles acerca de este atentado en contra de esta niña de 14 años, indicando que su primo había sido quien se la había llevado a una poza y la había violado y asesinado. Por esta situación pues los agentes de la Policía Nacional Civil dieron con el paradero de César Augusto de 17 años de edad y pues se realizaron un allanamiento en la casa de este menor donde pudieron encontrar la motocicleta y el vestuario que él portaba el día domingo cuando esta menor de edad fue violada y asesinada. En el vestuario pues se encontró semen de este menor de edad que también se encontraba en el cuerpo de la menor. Por esta situación pues agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público lo capturaron y lo trasladaron pues al juzgado de este municipio de Coatepeque. Este menor se encuentra al momento a la espera de poder pues dar su primera declaración acerca de lo que se le acusa. Gracias Marielos por este reporte que tú nos has dado. Sin duda es un hecho lamentable que rechazamos completamente. Ha sido algo bastante difícil para la familia. Imagínate Andri, se trata del primo abusa, de la menor y pues lamentablemente posterior la asesina. Estaremos dando seguimiento a este caso y por supuesto ampliando la información que pueda surgir en torno a hecho. Bueno ahí está la situación entonces vamos a pasar a los temas destacados de la jornada Alejandra porque hay temas de los cuales